mostrando a la ciudadanía de General Dehesa este programa de movilidad sustentable. Bueno, buen día, muchas gracias a los medios por estar presentes. En el día de hoy vamos a ver, por inaugurado este tramo, sobre la calle La Rioja, entre el lugar México y Tucumán, hasta el ingreso de nuestro colegio de barrio municipal, con la cartelería correspondiente y con un taller de bicicletas. Hay un nuevo uso, un taller urbano, que vamos a estar inaugurando en el día de hoy, en el cual, bueno, van a contar con un dispositivo para inflar las bombas de la bici y con herramientas, las cuales están sostenidas con un cablecito de acero, tiene un apoyo el taller para que la bici se pueda subir y podamos hacer algunos ajustes o algunas correcciones al vehículo y así podamos transitar, podamos llegar temprano al trabajo y podamos acceder, digamos, a nuestros puntos de la ciudad con un programa de, un proyecto de ciclovías que estamos planteando, que a continuación les voy a explicar algunos de los trayectos por los que vamos a continuar, parece. Hola. Bueno, como ven, tenemos la mitad de... Acá viene justamente... Bueno, la idea de la ciclovía que estamos proyectando es llegar hasta la calle Tucumán, en el ingreso del Polo Deportivo Municipal, y continuar al frente de la misma. Ese es el segundo tramo que vamos a estar empezando en los meses siguientes. Ahí podemos ver la utilidad del taller. Confiamos en que todos los vecinos van a cuidar y van a proteger, como vienen haciendo en todas las intervenciones que desarrolla el municipio. Está ubicado estratégicamente al frente de una cámara para darle también protección y que todos podemos disfrutar y utilizar de esta herramienta. Bueno, Carolina, nos va a comentar un poco de los beneficios del programa de movilidad sustentable. Y bueno, por qué se está promocionando y por qué fomentamos en que se desarrollen más las ciclovías y las bicisendas dentro de la ciudad. Bien, bueno, esto es un trabajo en conjunto, por supuesto, como siempre abordamos las obras en la municipalidad, lo que tiene que ver con la obra de la construcción de la bicisenda, a cargo de Matías, y un poquito explicarles los beneficios que trae el uso de la bicicleta, no solo la bicicleta, sino la movilidad sustentable, que puede ser el monopatín, la patineta. En este caso, comentarles acerca de los beneficios en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, en contrario con lo que es el uso del vehículo con impulsión a motor. También esto nos ayuda en lo que es el cuidado de nuestra salud, el cuidado del medio ambiente, disminuye muchísimo lo que es la congestión vehicular en el tránsito. Podemos ver que al momento que se implementaron las ciclovías, este tramo que es muy importante, que vincula todo lo que es el sector del polideportivo con el ingreso más seguro a lo que es la ruta y todo lo que esto conlleva, lo que es el parque industrial, los diferentes, no solo centros educativos, sino también a lo que es el empleo. Por supuesto que es un medio de vida muchísimo, es un medio de transporte mucho más económico. Los beneficios son muy amplios. Estamos seguros, como decía Matías, de que la ciudadanía en general va a ser un uso responsable de lo que es este dispositivo único por el momento. En la ciudad es una prueba piloto, está ubicado en un punto estratégico, tiene todos los elementos que se puedan llegar a necesitar para ajustar la bicicleta, para inflar. Está muy bueno. Los invitamos a que se lleguen hasta acá. Seguramente la cantidad de personas que pasan caminando o que pasan en bicicleta les va a llamar la atención. Está muy bien descrito todo y seguramente va a ser provechoso para todos. ¿Es el único puesto en la ciudad? ¿Va a haber más? Sí, por el momento es el único puesto. Como les decía, es una prueba piloto, es un lugar estratégico. Se va a repetir a medida que se vaya avanzando con esta bicicenda que está a cargo Matías. Se van a ubicar en diferentes lugares. Lo primero que queremos es que la gente se amigue, los conozca, les dé un mejor uso, que nos comente cómo les está resultando, si hay mejoras para hacerle. Como recién decíamos, está ubicado en un lugar donde tiene cámaras de seguridad, simplemente por eso, por seguridad, para que entre todos cuidemos este recurso nuevo, que está muy bueno, es súper novedoso. O sea, a nosotros nos encantó hacerlo. Sí, Mati les va a comentar cuál es el proyecto. Bueno, en realidad el proyecto pretende incluir los polos laborales, como es el parque industrial, con un polo deportivo, que es el polideportivo. También pasar cerca de las instituciones, cosa que los chicos puedan aprovechar y llegar a las escuelas por caminos seguros, por bicicendas seguras, protegidas, señalizadas, que respeten los otros transeúntes, y puedan llegar a esos polos educativos o laborales por bicicendas o ciclovías, depende de donde estén ubicadas. Esa es la pregunta, ¿sonamente donde hay bicicendas o también donde no haya bicicendas? Los talleres. Sí. Y los talleres para fomentar el tránsito sobre las bicicendas, en un principio estarían planteados solamente donde tenemos bicicendas en diferentes estaciones. La idea sería armar un circuito de bicicendas dentro de la ciudad para pasar por los lugares más relevantes, más importantes. Exactamente, eso también sería provechoso. Justamente tenemos muchos anillos caminadores en el barrio de Astaldi, que se pueden vincular, que nos faltan pocos metros para vincular, y la idea es vincularlo para brindar eso, ya sea un circuito de salud para poder transitar en bici o corriendo, y en muchos casos también estamos planteando una vía compartida, que sea para peatones y para bicicletas. ¿Qué datos tiene el área sobre el incremento del uso de bicicletas en general de esa? ¿Ha hecho algún relevamiento? No sé si. En realidad no sé si tenemos datos certeros, pero sí se aprecia, digamos, cuando inaugura un nuevo espacio o una nueva vía, por ejemplo, que es esta, que la gente la utiliza. He visto mucha gente corriendo, mucha gente contenta con poder transitar con la bici tranquila de una punta a la otra. Creo que descomprime mucho el tránsito. También estamos planteando una ciclovía igual en la vía blanca, al frente del monumento Malvinas, que uniría el Boulevard San Martín con la terminal, brindando así un ingreso a la ciclovía común que tenemos, que viene con General Cabrera. Nada, eso, apostamos, bueno, a los vecinos, sabemos que cuidan todo lo que venimos interviniendo, tenemos para inflar las bombas, tenemos estornilladores y tenemos llaves ajustables. ¿Esos son los servicios? Esos son los servicios, en caso de necesitar subir la bici se pone acá arriba. Es un dispositivo que no hemos visto en muchas ciudades, así que estamos muy contentos de poder inaugurar este tramo de la ciclovía con él. ¿La mano de obra es de este taller? Es nacional. ¿Es nacional? Sí, exactamente. ¿No hay ningún tipo de injerencia local? No, 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 no. Es una industria nacional y una fábrica de Rosario. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. A todos, muchas gracias. Gracias.